Hola a todos, en este rápido video técnico os voy a mostrar cómo devolver rápida y fácilmente un artículo que habéis comprado en Amazon.com. La mayoría de los artículos comprados a través de Amazon tienen un plazo de devolución de 30 días. Sin embargo, si has comprado un artículo a través de un vendedor que no pertenece a Amazon, es posible que tengas que enviar una solicitud de devolución en la que el vendedor tendrá que revisar la devolución antes de concederla. Para empezar, dirígete a Amazon.es y asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta. En la página de inicio, selecciona devoluciones y pedidos en la parte superior derecha. A continuación, busque el artículo que desea devolver y, en las opciones de la derecha, elija devolver o sustituir artículos. En la página siguiente, marque de nuevo el artículo que desea devolver y, en el menú desplegable que aparece, indique el motivo de la devolución. También puedes ver a la derecha la fecha en la que debes devolver los artículos. Cuando estés listo, pulsa Continuar. En el siguiente paso, puedes elegir cómo quieres que se procese el reembolso. La opción más rápida es que el dinero se ingrese en el saldo de tu cuenta de Amazon para futuras compras. La otra opción es devolverlo a la tarjeta con la que hiciste la compra originalmente. Pulsa Continuar cuando hayas hecho tu elección. A continuación, elige cómo quieres devolver el artículo a Amazon. Las opciones que tienes dependerán de dónde vivas y de los lugares cercanos a ti.